Tu mami y tu papi no sabían esto. El dinero en efectivo es basura. Es basura. Sácalo. Úsalo. No vale nada hasta que se pone a trabajar. Bien, así es como consigues arreglar tu dinero. Número uno, nunca lo gastes hasta que lo consigas. Yo no cuento un trato cerrado. No cuento con el dinero hasta que el dinero no está adentro. ¿Cierto? Puede que incluso haya firmado el acuerdo, que ya se esté descorchando la botella de champán. Pero yo estoy como, no ha sucedido todavía. Si me dais una tarjeta de crédito, eso llevaría a, soy sospechoso para usted, señor. Una vez que llega el momento y el dinero está en mi cuenta, es cuando me puedo gastar ese dinero. ¿De acuerdo? No gasto el dinero de mañana. Número dos, la regla del 40%. Si supieras calcularlo, si pudieras hacerlo, la regla del 40% es lo que la mayoría de la gente simplemente no comprende. Si tienes el 100% de tu dinero, el 40% va a parar hacienda. El 40%. Si a ellos les pagas el 40%, al menos deberías pagarte el 40% a ti. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos los que están en esta sala han resuelto el cómo pagarle a esta gente. No confían en ti. Por eso te lo quitan del cheque antes de que lo recibas. La ley dice, tengo que retenerte. No confían en ti. Trabajas para mí. Tengo que retenerte antes de que recibas tu dinero. Por esto ellos reciben su parte primero. Es una buena decisión financiera. Les pagó bien. Tienes que pagarle al César. Es lo que dijo Jesús. Pagad. Bien. Y luego, ¿qué? Luego te pagas a ti. ¿De acuerdo? Y es de lo que vives. Es aquí donde se vuelve difícil. Vives del 20% y no cambias tu nivel de vida hasta que ese 20 cambia. Por eso no alquilo un Lamborghini. Es como si me dijeras, tampoco pasa nada. Son solo 1,700 pavos. Pero, ¿sabes lo que me dice? Ey, no soy disciplinado con mi dinero. Sencillamente digo que tienes que ser disciplinado con el dinero. Si engañas a tu dinero, él te engañará a ti. Si ignoras a tu dinero, te ignorará. Si no cuidas de él, él no cuidará de ti. ¿Cuántos creen esto? La gente rica, por mucho que a muchos no les guste porque sus hijos también tengan problemas de drogas o porque su matrimonio se esté desmoronando, independientemente, la gente que acumula mucho dinero presta atención al dinero. Al menos han cumplido con esa parte. Desafortunadamente, no resolvieron el tema del matrimonio. No resolvieron el tema de los niños. Pero eso no tiene nada que ver con el dinero. Únicamente no se tomaron el tiempo para resolver los otros juegos también. La cuestión es que el juego está aquí. No cambié mi nivel de vida hasta que este número cambió. No lo hice. Siempre he pagado el IRS. He sido auditado cuatro veces. No pudieron conseguir nada cuatro veces. Creo que me sacaron $1,500 en una de las auditorías. Siempre tienen que sacar algo. Es decir, solo tienes que tirar algo aquí. Trae. Búscalo. Ve a buscarlo. ¿Vale? Porque siempre tienen que conseguir algo. El tipo tiene que volver diciendo, mira lo que tengo. Perdiste el tiempo. Tres de vosotros no tenéis nada. Entonces, esto es con lo que estoy viviendo y así es como tomo mis decisiones en el negocio. Esto es lo que estoy haciendo. De esto, el 40% de todo esto, el 40% va al negocio, a la publicidad, el marketing, gástalo todo. ¿De acuerdo? Si tengo tres empleados y tengo un negocio que hace que el dinero esté entrando, fluyendo hacia mí, no lo guardo para vivir. Lo guardo para que viva mi negocio. Alimenta el negocio. Alimenta la bestia. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro Sé obsesivo o sé promedio? Dice, alimenta a la bestia. Esta es la bestia. Alimenta a la bestia. Alimenta a la publicidad. Alimenta el marketing. ¿De acuerdo? Esto termina llevando a quedarte sin dinero. No puedes sostener tu nivel de vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si no puedes vivir de esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que bajar tu nivel de vida, controlar tu nivel de vida, o tienes que aumentarlo al 100%? Eso significa que no estás fuera comprando relojes Richard Mile y Jets y bla, bla, bla. No cinturones Gucci. Ni cinturones que ni siquiera puedes. Ya sabes, pone YL en tu cinturón. Esas no son tus iniciales. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Verdad? Y no me estás engañando. No es como si estuvieras engañando a alguien con tus zapatos Gucci. ¿Entiendes? No te va a conseguir una reunión. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? No te va a conseguir nada. Oh, hombre, te ves muy bien. Pero, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cómo resuelve mi problema? Eso es todo lo que realmente me importa al final del día. Bien. Número tres. Si no puedes amortizarlo, este es un gran principio. Si no puedes amortizarlo, no lo compres. Por lo tanto, estas son pantallas compuestas por pequeños filtros. ¿Verdad? No significa que nunca me vaya a interesar. Significa que tengo que tener alguna posición para empezar a tratar de vivir de esto. Si no puedo amortizarlo, no voy a comprarlo. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasaría si pudiera amortizarlo? Que estaría más inclinado a comprarlo. Número cuatro. Alquilar y arrendar. No poseer. No necesitas ser dueño de nada de esto. Simplemente úsalo. Número cinco. Estabiliza y haz crecer tu primer flujo antes de añadir un segundo. No trabajes en un segundo flujo fuera de tu empresa. Trabaja en un segundo flujo dentro de tu empresa. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a alguien dejar su trabajo y conseguir un segundo trabajo? Es decir, este tipo de gente que vende tarjetas de béisbol y que pasa tres horas encontrando algo en eBay para poder revender. Pero, ¿qué estás haciendo, hombre? Podrías haber ganado esos 40 dólares en tu trabajo ese día. Quiero decir, ¿qué necesidad hay de meterse en ese jaleo durante horas después de haber estado en otro jaleo durante ocho horas? ¿Para qué? ¿Tanto te molesta dónde trabajas para decir, voy a hacer esta otra cosa por la noche? Pero acabo de ganar 40 dólares. Me llevó cuatro horas. Esos son 10 dólares por hora. El tipo para el que trabajé hoy me pagó 28 dólares la hora. Ni siquiera tiene sentido. Las matemáticas ni siquiera funcionan. Pero ese consejo está muy engrandecido en la sociedad de hoy. Número 6. La regla del 47. La regla del 47 es, verás, si vas a trabajar 40 horas, ¿cuántos de vosotros os quejáis también? Dios, hice 100 horas esta semana. Deja de quejarte, hombre. Deberías estar presumiendo de ello. Va a haber un día en el que no puedas trabajar. Un día te levantarás y dirás, ojalá pudiera ir a trabajar. Ya nada funciona. Así que deja de quejarte. Siempre digo, tío, ¿estás presumiendo o quejándote? Tío, trabajo 100 horas a la semana. Recuerdo cuando estaba a tiempo parcial. Recuerdo cuando no podía pensar a lo grande. Cada persona súper exitosa que he estudiado habla de 100 horas, 140 horas de trabajo a la semana, de 1,000 horas de trabajo a la semana. Bill Gates cuenta que cogía algo para comer, me quedaba dormido y escribía código. Eso es todo lo que hice. Comía y escribía código. Si no podía escribir código, me iba a dormir. Piensa que es gigante y masivo, ¿de acuerdo? Como cuando China estaba estafando a Bill Gates con Microsoft. Él decía, hey, China está robando Microsoft, no su hardware, sino su software. China pensaba, si vamos a robar, queremos asegurarnos de que sea Microsoft. Y yo decía, es un pensamiento brillante, ¿verdad? Si vas a copiar, copiar cualquier cosa, asegúrate de que estás copiando nuestro producto, ¿de acuerdo? Hay que cambiar el pensamiento. La regla 47 significa esto, si paso 40 horas trabajando para alguien, pasaré al menos 7 horas trabajando en mí mismo cada semana, una hora al día. ¿Cómo podría empezar? Leyendo, ¿de acuerdo? Todos estos tipos hablan de leer libros. Warren Buffett habla de leer 3 y 4 horas al día. Y luego ves a tipos presumiendo de esto, yo nunca leo, nunca he leído nada, los libros son para idiotas. Está bien, pero toda esa gente súper exitosa ha construido negocios de billones de dólares. Leen, y tienen gente inteligente a su alrededor, ¿vale? Si a ti no te gusta leer, ¿a quién no le gusta leer en la habitación? Bien, bueno, ¿y qué? Billy Boy Lee, ¿vale? Tenéis que leer, amigos, tenéis que leer. No importa si quieres hacerlo o no. A mí tampoco me gusta hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Número 7, mantente sin blanca. No tengas dinero. Tenéis que estar sin blanca, tío. El efectivo es basura. No tengas dinero. No necesitas efectivo. El efectivo es basura. Tu mami y tu papi no sabían esto. El dinero en efectivo es basura. Es basura. Sácalo. Úsalo. No vale nada hasta que se pone a trabajar. Escúchame. Y escúchame bien. El dinero no vale nada hasta que se pone a trabajar. El dinero es inútil hasta que se usa. Es un pedazo de papel. ¿De acuerdo? Tiene a Dios en él. ¿Cómo engañan con esto? Pongamos a Dios ahí, hombre. Bien, pondremos a Ben Franklin. No fue idea de Dios tener su nombre en un pedazo de papel. ¿Todos de acuerdo con eso? Eso es un lanzamiento. Vamos, hombre. Pon a Ben Franklin en esto. ¿Vale? Es un presidente. No es mi presidente. Está muerto. Y luego actuamos como si fuera sagrado. Tengo que guardarlo y protegerlo. Ahora es mío. Esto es lo que Brandon estaba explicando esta mañana. Hablábamos de la moneda. Si buscas la palabra, viene de corriente, de los flujos. Tiene que estar en circulación. ¿Verdad? Es abundante. Es un pedazo de papel. Él solo tiene valor cuando lo saco de mi bolsillo. Lo saco del sistema y lo pongo a trabajar. Si se lo doy al banco, si llamo hoy a Wells Fargo y digo, aquí tienes 100 dólares. ¿Qué van a hacer con ellos? Lo van a convertir. Instantáneamente lo convertirán en dígitos y luego lo prestarán nueve veces. Casi 10. Nunca pierdas dinero. Número 8. Nunca pierdas dinero. Si dejo estos 100 dólares aquí, en esta mesa, en este podio, ¿hay alguna posibilidad que pierda ese dinero? Si voy a comprar una acción de marketing, si llego y digo, hey Frank, ve a comprarme un anuncio en Facebook o hey Ed, coge ese video de YouTube que hicimos. Ya tenemos un montón de impresiones en ese video de YouTube. Pon 100 dólares detrás de ese video y veamos si podemos conseguir que un par de personas más lo vean. ¿Qué sería más valioso? Si estás sentado con dinero en efectivo en tu castillo, si estás sentado con dinero en efectivo, vas a perder el dinero. Si dejas tu dinero en el banco, estás perdiendo dinero. ¿Todos de acuerdo? Vamos directos a tasas negativas. Llegaremos a tasas negativas en América. Seguro que sí. Alemania tiene tasas negativas en este momento. Japón ha estado en negativo por, no sé, tres, cuatro o cinco años. Tendremos tipos negativos en este país. Ahora mismo estás ganando 0,0012 en el banco. Estás ganando un octavo. Un octavo del 1%. El interés compuesto en los años 70 era una cosa real. A día de hoy con ese 0,0012 no existe. No se puede componer una fracción de un 1% y esperar que algo suceda. ¿De acuerdo? Flujo de caja es lo que quieres. No quieres efectivo. Quieres flujo de caja. Número 10. Nunca te rindas hasta que alcances tus metas. Tus metas financieras. Nunca renuncies a tus metas financieras hasta que logres tus metas financieras. Hay gente en esta sala, gente que va a valer miles de millones de dólares. Hay un multimillonario en esta sala ahora mismo. Te garantizo que podría haber dos o tres multimillonarios enciernes aquí mismo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿quién va a ser? Veamos la opinión de esta sala. ¿Cuántos de vosotros creéis en esto? Si alguien en esta sala tomara la decisión y dijera, voy a juntar mil millones de dólares, ¿cuántos creen que esto sería posible? Todos en la sala creen que es posible. Puede que no creas que es posible para ti, pero sabes que es posible. Lo que significa que, que el dinero está disponible. verás, si odias el trabajo de salario mínimo que tienes ahora, vas a odiar más el siguiente. ¿Entiendes lo que digo? Como esa gente que intenta salir adelante teniendo dos y tres trabajos que no pagan nada, solo porque supuestamente son dueños de algo, lo que significa que tienen una hipoteca sobre algo que no es suyo. E incluso si la pagaras, todavía tendrías que pagar los impuestos de la propiedad. Solo porque te pudiera dar un poco de dinero, no significa que tenga sentido. cuando cumplas los 100, nunca regresas a los 32. Eso es lo seguro del tiempo. Una vez que escalas, sería como Amazon diciendo, o Blackstone diciendo, que van a comprar mi negocio. Realmente nunca harían eso, porque van a comprar 50 mil millones a la vez. No se van a molestar con una pequeña empresa. Y ese fue el punto de inflexión. Mucha gente actualmente está comprando propiedades fuera. Los otros se enfadan y dice, bueno, yo no puedo hacer eso porque no tengo el dinero. Yo tampoco tenía el dinero. Empecé con un trato, un único trato. Puse tres de los grandes. Compré un trato con ese presupuesto. Fue como si hubiera ido a World Foods a comprar comestibles. ¿Cuánto me puedo permitir? Tengo 200 conmigo, así que puedo comprar por valor de 200 dólares. No puedes hacer eso con una inversión, pero yo lo hice. Entonces empecé con esos 3,000 a recibir 200 dólares mensuales. Pensé que iba a ser genial. Pensé que todo iba a ser hermoso. No hay razón para que cuente esta historia excepto para compartirla con la gente. Un único acuerdo no funciona porque en cuanto se mudaron me puse negativo, me asusté y me deshice de la propiedad. No debería haberlo hecho, pero tuve que hacerlo porque no tenía el flujo de caja y no tenía el valor ni el conocimiento de que el mercado se daría la vuelta y que conseguiría alquilarlo. Me aterroricé. Probablemente ese acuerdo actualmente valga 450,000 dólares y yo puse 3,000 en la mesa. Valió la pena. Ha aumentado cinco veces su valor, pero si no puedes mantenerlo, ese es el problema con el mercado de valores para mí. No pude mantener las acciones de Apple a través de los altibajos. Nunca llegó a 258. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil comprar 250 dólares en acciones y no saber lo que tienes. Las únicas personas que están tratando de darle sentido a tener una casa son las personas que están tratando de venderte una casa. No hay un solo informe en la historia de los 7 billones de personas que demuestre que alguien haya conseguido la libertad financiera por el hecho de comprar una casa. Jamie Dimon, que está justo aquí al lado, ha estado esta mañana en la CNBC, hablando de lo grande que es la economía, de que el mercado de valores está subiendo y que la economía va a crecer en los próximos 100 años. Él no está pensando en la gente que compra una casa cuando dice esas cosas. Él está pensando en sus amigos ricos, que vuelan por las corrientes del Golfo y las corrientes globales, las personas más ricas del planeta. Estas personas ni siquiera hablan de la casa que compraron. Donald Trump, que está al final de la calle, no compra una casa. Él no compra una casa. Él compra todo el edificio y vive en él. La persona promedio, sin embargo, diría, yo no puedo hacer eso, hombre. Puedo comprar un poco del sueño americano mediante la compra de mi casa y algún día estará pagada. Ve a volar sobre Sao Paulo, Brasil, y mira hacia todos esos edificios erigidos verticalmente. Pensé que eran todos edificios de oficinas. No son edificios de oficinas, son todos residenciales. Millones de personas viviendo en pequeñas cajas en el cielo bajo la creencia de que van a ser dueños de algo, que algún día va a valer un montón de dinero. No va a valer un montón de dinero. Se llama atrapar a la gente. La gente está haciendo su mayor inversión en su casa cuando deberían estar haciendo esa misma inversión en sí mismos o en su negocio. No en bienes raíces. Por cierto, no debería ser de bienes raíces. Debe ser en sí mismos, en una idea o en un negocio que produzca flujo de caja o en bienes raíces que produzcan flujo de caja. Veo a todos estos tipos de Wall Street hablando sobre lo estupendamente que le va a la economía. ¿Para quién, hombre? ¿Para quién es genial? Tengo 175 empleados que trabajan para mí. Sin ni siquiera hacer una encuesta, sé que un 80 o 90% tiene problemas. Yo cuido de la gente, pago a la gente justamente, pero solo puedo pagarle hasta cierto punto. El coste de la vida en la mayoría de las ciudades está en alto. El coste de la vida después de impuestos, después de alquilar un lugar, después del coste de la comida, del transporte y del seguro es tan alto y las empresas no están pagando más dinero. Tenemos el desempleo más bajo de los últimos 50 años, quizá desde que yo vivo. Los salarios deberían estar subiendo, pero no es así. ¿Por qué no? Porque los ricos son cada vez más ricos y todos los demás han tenido cero experiencias al alza. El 1% más rico de los estadounidenses está a punto de superar la riqueza total de la clase baja y media en conjunto. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.